Además de estos movimientos que hacemos energéticos, ¿verdad que ahora a veces en el hospital hemos ido y nos hacen así, ultrasonidos? ¿A qué si nos ponen ultrasonidos cuando nos duele la toalla? Pues nuestro cuerpo es capaz también de crear esos sonidos, ultrasonidos o sonidos, y entonces al corazón, ¿sabéis que el sonido le va muy bien? La A, una A, y puedes decir como Ja, ya lo vamos a probar, eh, venga. Mira, al principio no pasé, pero podéis escritar todo lo que queráis, que no pasa nada. Mira, lo vamos a probar. Venga, mira, inspiramos. A, que sabe que vibra, que es muy bonito sentir que vibra. Mira, aquí, un poquito más, así. Mira, no os de miedo, venga, un poquito más, con más alegría. A, que, no.